El amar es el cielo y la luz, el amar es el amar hombre y la luz. Es el mar que no tiene lugar, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz. El querer es la gana y la flor, es buscar el oscuro ritmo. Es la gloria y la paz, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz. El querer pronto no puede acabar, el amor no no es el final, es que todos sabemos quién es, pero pocos sabemos apartar. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere perder, nunca llorar, nunca llorar. Gracias, licita. Hay un viejo callo allá. C Recordemos la noche, donde están los cantores por acá.